Música En teoría esto está grabando El octavo, el octavo, el octavo aniversario Ahí, ahí El octavo, el octavo El octavo, mira que tal El octavo, el octavo El octavo, el octavo El octavo El público Vamos a hacer un fin Ancho, Lilo, Lilo Lilo, 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 Lilo Un contrapicado Joder, un contrapicado ahí Un contrapicado Son dos contrapicados Con los ocho años Ocho Con un vaso Estamos al revés Vamos a darle Ya está 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 Bueno, ya está Bebe, Colby Una mala animación Una mala animación Una mala animación Una mala animación Este era el 2004 O sea, el pasado Estamos conmemorando el pasado Saca el presente 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 Un presente ¿Es para mí un presente? Es para todos Oh Ilumina lugar Una mala animación Una mala animación Una mala animación Esta es la postal oficial del octavo aniversario Ocho años de robarse Ya está Esto es para los fans Si en el comentario pones Mamolan es hermano de Edmolan Te gana la postal Te la enviamos por correo Siempre ha sido así 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 Y si pones Oscar es el hermano más lindo de Oscar Siempre ha sido así Estamos hablando mucho más Desde que sabemos Que está el presente Sí, sí Tiene zoom, eh Y no lo habíamos probado Siempre ha sido así Siempre Es el único que no ha hecho nada Sale Es siempre pasible No sale porque Porque no tiene foto Pero Él es uno más Él es uno más Él es uno más de los locos Está latente Mira No lo enfoca No enfoca No enfoca Ahí le cuesta Ahí le cuesta Es uno de los que está abajo en la sombra Pero está No lo deja Siempre, siempre está ahí Siempre Es una cosa que Siempre está ahí Siempre 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 está ahí Creo que 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 Que